Hola a todos, bienvenidos a otro video y este es el video de juegos destacados de esta semana que te recomiendo que instales en tu teléfono pues si te gustan, ¿no? Hay un juego bastante entretenido que me ha gustado que se llama Dioses de Roma es un juego donde tienes que enfrentar diferentes batallas con los dioses de Roma, ¿no? Por ejemplo está Zeus, está Hades, está Poseidón, etc, 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 este juego es bastante bueno también hay un juego que se llama Star Wars Heroes que es por combates por turnos que seguramente también te va a gustar y también está una versión del popular juego Cut the Rope que es un juego en su versión Magic donde tiene diferentes niveles bastante entretenidos y que seguramente te va a enganchar por mucho tiempo ¿Quieres conocer estos juegos y otros más? Entonces continúa viendo este video Bueno, comenzamos este video con este juego que se llama Dioses de Roma vemos que es un escenario bastante amplio en tercera dimensión donde tenemos que enfrentar a diferentes oponentes así que selecciono a este enemigo y presiono en combate ahora si esperamos a que cargue, presiono acá donde dice luchar en este caso voy a pelear con una dama y me voy a enfrentar a este enemigo que se llama Velo yo soy Hipólita mientras vamos avanzando en el juego podemos liberar diferentes personajes que nos van a ayudar en la batalla este juego la verdad me ha gustado mucho, es de acción, de pelea y seguramente te va a gustar te recomiendo que tengas buen espacio en tu teléfono pues para que puedas descargar los datos y aquí comenzamos, vemos que la mujer está bastante buena, se ve muy bien pero es una guerrera muy fuerte acá está mi enemigo que tiene como un sombrero así tipo árabe o tipo mameluco y comenzamos a jugar, vemos que para atacar simplemente presionamos en la pantalla en la parte derecha para atacar a mi enemigo y si yo presiono en la parte izquierda vemos que me cubro bueno el enemigo se cubrió y yo también, acá yo me cubro y vemos que no me puede hacer casi daño y si presiono en la parte inferior izquierda vemos que puedo lanzar una técnica especial para así derrotar a mi enemigo gráficamente el juego está de lujo, la verdad que es uno de los juegos de lucha que más me ha impresionado en este año así que te recomiendo que lo descargues y disfruten tu Android que la verdad te va a divertir por mucho tiempo porque es un juego bastante entretenido, descárgalo y disfrútalo y continuamos con este juego que se llama Coup de Rode Magic y si pronuncie mal pues obviamente coloquen en la descripción del video la pronunciación correcta ahora presiono el primer nivel para que miremos la dinámica es un juego bastante entretenido y divertido así que vamos a comenzar a jugar vemos acá el título Coup de Rode Magic y comenzamos ahora sí bueno después de la intro y de la historia pues el juego es bastante sencillo solamente hay que cortar la soga al caramelo y para que este tipo de extraterrestre o más bien parece una rana se la pueda comer ahora pasamos al siguiente nivel y cada nivel pues se va volviendo más difícil ¿no? por ejemplo para capturar esta estrella hago este movimiento hago este otro y aquí agarro esta estrella y agarro las tres estrellas y al final mi bicho se demora se devora su dulce ¿no? su caramelo démosle siguiente y acá vemos que hay un personaje extra que es como una especie de pájaro o pollo así que corto el dulce sale por acá y vemos que él lo recibe ¿no? él hace como un sosteno en el aire para que pueda alimentarse nuestro protagonista que es ese bicho verde démosle siguiente y vemos que a medida que avanzamos cada nivel la cosa se va volviendo mucho más difícil presiono acá aparece este pollo acá daño este obstáculo aquí presiono ¿qué presiono? esta cosa de acá bueno fallé bueno descarga y disfrútalo que es un juego bastante genial te lo recomiendo bueno seguimos con este juego que se llama Star Wars Heroes un juego de peleas por turnos así que presiono acá donde dice batalla este es mi equipo a medida que avancemos podemos meternos integrantes a nuestro equipo así que presiono en batalla esperamos a que cargue el juego para comenzar a jugar la verdad que el juego me ha parecido bastante entretenido es un juego así como de táctica de batallas por turnos se está cargando se está demorando un poco la carga y comenzamos aquí aparece nuestro equipo vemos que el enemigo ataca primero ¿no? y ahora sí está nuestro turno de atacar vemos que acá hay un círculo y si yo presiono en la pantalla puedo seleccionar a cualquiera de mis enemigos en la parte inferior derecha están los botones de acción así que ataco con este personaje ahora le toca el turno a otro personaje mío a otro amigo mío y presiono la espada y hasta aquí acabo al primer enemigo ahora sí sigue el turno de este como perro mezcla de bestia con perro no sé y presiono el botón de ataque atacando al enemigo y por último le doy bala con este robot y yo creo que acá bueno el enemigo todavía sigue vivo ahora con este otro ataque el enemigo yo creo que ya cae listo aquí ya cayó y vemos que paso con éxito pero sigue otra pelea ¿no? son dos son son tres de tres ¿no? que tengo que completar así que de esta misma forma avanzo acá le lanzo un espadazo a un enemigo le meto su espadazo sigue el turno del otro compañero y así sucesivamente la verdad que es un juego de peleas por turno es bastante bueno que seguramente te va a gustar así que descargalo y disfruta lo que te lo recomiendo bueno y seguimos con un divertido juego que se llama Star Skid así que presionamos acá en la pantalla para comenzar a jugar esperamos la carga y seleccionamos el nivel por donde vamos está cargando el nivel ¿no? y tocamos la pantalla para comenzar se trata pues de un personaje que va patinando tenemos que presionar en la parte derecha e izquierda para poder alcanzar las curvas bien vemos que de esta forma vamos a ir avanzando por escenarios y cada vez son bastante complicados acá me deslizo y tenemos que tener el equilibrio para que nuestro personaje pueda terminar su nivel con éxito vemos que hay curvas y el juego está en tercera dimensión si tú te chocas con el borde vas a perder ¿no? tienes que volver a empezar el nivel así que otra vez empezamos o pasamos por este túnel recolectamos aquí algo de dinero y acá hay como una subida y acá podemos hacer una maniobra como esta es que dice acá recolecto tiempo y de esta forma vamos avanzando hasta llegar a la meta así que es un excelente juego que te recomiendo para que lo descargues y lo instales en tu teléfono que seguramente te va a gustar seguimos con este juego de ajedrez que es un juego de ajedrez animado acá seleccionamos el primer escenario vemos que hay diferentes escenarios cada vez que tú pasas pues un escenario por ejemplo el bosque vas a seguir al siguiente nivel acá seleccionamos las fichas por ejemplo los blancos o los negros selecciono los de la parte izquierda que son los blancos y presiono acá donde dice jugar le doy iniciar juego y vamos a esperar a que cargue y vemos como es el juego de ajedrez como es la mesa estamos en el bosque que es el escenario se acomodan las fichas y vamos a comenzar a competir coloco el nivel novato porque pues yo para el ajedrez soy muy malo no me acostumbro a jugar este juego acá podemos ver la cámara que podemos girar para tener una mayor visibilidad y vemos que todo está en tercera dimensión acá selecciono lanzo mi primera ficha la máquina hace también su trabajo acá coloco mi segunda ficha la máquina también hace lo mismo pero la máquina me va a comer esta ficha así que me coloco acá para que le haga otro movimiento vemos que gráficamente el juego está muy bien podemos mover la pantalla así para visualizar más de cerca las fichas y a nuestros oponentes y si te gusta pues el ajedrez la verdad que jugar con una mesa así tridimensional y animada seguramente te va a encantar así que hagamos acá otro movimiento con esta ficha y vemos como se desplaza así que descárgalo y disfrútalo si te gusta el ajedrez y finalizamos con este juego que se llama land slider un juego bastante al revés porque cuando yo muevo la pantalla o deslizo el dedo hacia la izquierda mi personaje se va hacia la derecha y cuando yo lo deslizo hacia la derecha mi personaje se va hacia la izquierda así que ingresamos acá para empezar tenemos que pararnos bien acá en la ubicación y vamos a competir tenemos que pasar cada nivel y evitar pues a los enemigos y recolectar estos mapas vemos que hay diferentes mapas hay trampas que tenemos que evitar porque si no perdemos también tenemos que tener cuidado con caernos al abismo y hay algunos enemigos que podemos empujar por ejemplo a este oso vemos que yo lo puedo empujar al abismo bueno acá como tenía un poder lo destruí pero tú puedes empujarlo al abismo o quemarlo en la lava para así pues encontrar en un mundo abierto la salida y pasar al siguiente nivel vemos que voy recolectando algunos mapas me meto por acá ah vemos que acá está la salida el fin del nivel tengo que meterme con cuidado porque si le hago muy duro me caigo ay eso es lo que pasa si ven lo que pasa si ven lo que pasa perdí tengo que volver a repetir el nivel estando en la puerta ya para salir metamos acá en jugar y la verdad que el juego se pone muy entretenido así que te recomiendo que lo descargues y lo disfrutes en tu teléfono que seguramente te va a gustar descárgalo y disfrútalo bueno amigos aquí finaliza este video y espero que te haya gustado recuerda compartirlo con tus amigos y compartirlo en tus redes para que más personas puedan conocer estos juegos para su teléfono Android recuerda que si el video te gustó apóyalo dándole like si es primera vez que es un video de Happy Tech te invito a que te suscribas a este canal sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram muchas gracias por ver este video hasta la próxima que todo esté muy bien y recuerda estos son juegos para teléfonos Android esto es Happy Tech